A ver, vamos a ver si pasan los elefantes. ¿Qué pasó? ¿Se cayó? No, eso no lo vi, si no fue un vida. A ver, ponlo otra vez. ¿Pasarán o se caerán? ¡Ay! ¡Ay! ¡Se cayó el elefante, hijo! A ver si se caen o pasan. ¡Pum! ¡Ay! ¿Se cayó? ¡Ay! 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 ¡Ay!